Desde los primeros compases de 2015 hemos podido ver una impecable tendencia alcista en BBVA, que no ha hecho más que subir sin descanso alguno. El valor se ha revalorizado más de un 30% desde los mínimos de 2015, lo que le ha llevado su cotización hasta las inmediaciones de la resistencia de los 9,60 euros, máximos del pasado año. Lo más normal es que por estos precios pudiéramos ver un alto en el camino, que podría desembocar en la vuelta al nivel de los 9 euros. A medio y largo plazo sus perspectivas técnicas son muy buenas, y es muy probable que acabáramos viendo la superación de los máximos del pasado año. Esto le dejaría el camino libre, lo que sin duda podría hacer pensar en la continuación de las ganancias hasta el nivel de los 12 euros, precios muy cercanos a sus máximos históricos.